En el mercado oriental, el más grande de Centroamérica, se ofertan todas las camisetas de los distintos conjuntos deportivos que participarán en el Mundial de Fútbol 2022, que inicia este 20 de noviembre, en el que 32 selecciones buscarán la supremacía. Esta te sale a 2.80 y a 3.20, hay de 3.50, el de niño. Solo la de adulto te sale a 2.80 la camisa. Está la nueva de Portugal, Ronaldo, está la de Alemania. ¿Las más buscadas cuáles son? Las más buscadas es Argentina, Brasil y Alemania. Después se integra Holanda, Francia. Los nicaragüenses estarán pendientes de los diferentes partidos. Se trata del evento deportivo más esperado del año, la Copa Mundial de la FIFA, Qatar 2022. La pistola, por ejemplo esa, sale a 2.20 y los banderines también a 2.20. ¿Tiene banderas grandes también? También, la bandera de Argentina y Brasil, que la tenemos ahí, esa le cuesta por lo menos 3.50, pero lo menos que se lo puede dar a 3.20. Es un deporte que te va a mover toda la gente, que te va a llenar de emoción, va a tener entretenimiento y alegría. ¿Tiene otro accesorio? Claro que sí, no solo vengan por eso, también tenemos pantalones, camisas, camisetas, lo de temporada de colegio, temporada de navideña, casuales, calcetas, chimpeñaleras, bandas. El pitazo inicial del Mundial este domingo será en el encuentro entre el anfitrión Qatar y la selección de Ecuador. María Noveleraus, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros, ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.